Hoy te quiero ver, eh, vamos a arreglarlo, eh, sí, tú, dime dónde y dime cuándo, en tu agua o en mi cuarto, yo, a veces no sé por qué carajo peleamos, si sabes que vamos a terminar chingándome ahorita, no, sé si eso te cita, no sé, por qué peleamos, si sabes que vamos a terminar chingándome ahorita, no, sé si eso te cita, hoy te quiero ver, eh, olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer, eh, tú vas a ser mía pa' siempre cuando el carajo lo vas a extender, chica, vamos a aprender, después de mi party te lo quiero poner, así encabronadita, te pones bellaquita, yo soy un hijo de puta, yo te voy a comer, se deduce a dormir sola, por eso es que terminas conmigo, este bicho a tu toto lo controla, y te lo caliento siempre que le da frío, mami contéstame al celular, yo, a veces no sé por qué carajo peleamos, si sabes que vamos a terminar chingándome ahorita, no, sé si eso te cita, no sé, por qué peleamos, si sabes que vamos a dormir chingándome ahorita, no, sé si eso te cita. Me ven y no lo saco como el Ribi de Toha, mis kilos son del color de tu trajeboda, ella tiene el culo como Jailo, la vamos a hacer toda la conda, ella se moja al verme huyendo en la onda, ella es mi Kimmy o su onda, se trapo encima de mi marra por el cuello, como ronda, si tope Jaime, el que la bellaquera te la explota, yo le quité las victorias, chingue tan duro estoy cansado, se siente como una derrota, dos mil maya hora, después te he hecho el mañanero en el balcón de casa escuchando la ola, salimos vestidos iguales de negro, yo soy tu Batman, tu mija, tu vela, te la he mostrado como un tela, te la he hecho encima como mermela, ella es mi fanática, le gusta chingar, escuchando mi música, la pongo a mojar. El amor es pa' los sabios, no te deseo el mal, Karol Yeladio, yo no soy humano, yo no comparto labios, saco el bate y te la saco como Big Papi, la saca del estadio, inseparable es como Yoshi y Mario, brrr. Baby. A veces no sé por qué te lo peleamos, si sabes que vamos a terminar chingando, más ahorita, no sé si yo te cita, no sé por qué peleamos, si sabes que vamos a terminar chingando, más ahorita, no sé si yo te cita. Uah, uah. Vamo' a mi. Oye, quiero ser. Vamo' a mi. Rejala' esta' la muerte, baby. Brrr. Me trajime' coja. Isaac. Oh, oh, oh. Dimelo' a win. Oh, 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 oh. M'ma. Dimelo' a VK. Baru. Baru, Baru. Gracias.